Pues tenemos ya nuestro primer invitado, precisamente desde esa plataforma a favor de ese Templo de los Mármoles que hablábamos hace un momento, que señalabas tú, que íbamos a presentar para comenzar esta hora. Está con nosotros Ángel Castaño, presidente de la Asociación Cultural Raíces de Peraleda. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días. Buenas, Ángel. Desde luego siempre conviene destacar esta parte del patrimonio, que muchas veces olvidamos, y que conviene rescatar ya no solamente como una reliquia que tenemos del pasado, sino como algo que nos puede acompañar ahora y puede ser un tesoro también para seguir desarrollando iniciativas. Así lo creéis vosotros. Sí, exactamente. Tenemos ahí una auténtica joya y está totalmente desaprovechada, incluso desde el punto de vista pasivo, para ir a verla, está muy desaprovechada, no tiene acceso incluso peligroso, se va a acceder a ello porque está en una curva el acceso, y los carteles que pusieron de información ya se han caído, han desaparecido, o sea que incluso para ir a hacer fotos no está bien en condiciones. Pero además es lo que decís vosotros, no solamente los monumentos y las cosas son para que estén ahí y se vean, sino que se pueden aprovechar y darle un uso actual también, y el uso cultural pues sería muy interesante. ¿Y cómo es ese lugar, los mármoles de Augusto Obriga? Porque yo no lo conozco, lo cierto, confieso. Pues ese es el problema, que es que no lo conoce prácticamente nadie, en la zona y poco más, pero que realmente se trata de uno de los cinco templos romanos mejor conservados de España, todo lo que es el pórtico está entero, y la base y todo, y sin embargo no se conoce, o sea fuera de Cáceres o de Extremadura, que tampoco lo conoce mucha gente, pero fuera de Extremadura es que es totalmente desconocido, y realmente podría ser uno de los grandes símbolos de Extremadura, incluso uno de los monumentos conocidos de España, porque realmente lo merece, pero ahí está, como tantas cosas en Extremadura, que tenemos pollas pero que no se conocen. Háblenos un poco de ello, que es exactamente este templo de los mármoles, para las personas que, como decimos, que no lo conocemos la mayoría, háblenos de ello, de dónde viene, qué es lo que encontramos, y cuál es el interés que puede tener. Bueno, pues es un templo romano del siglo II, más o menos, y tiene unas dimensiones bastante espectaculares, tiene más de 11 metros de altura, se conserva, si teníamos lo que es la celda, la cámara, y delante de un pórtico, pues la celda ha desaparecido, porque eso era de sillares, que la gente los habrá reaprovechado, pero todo lo que es la parte del pórtico, que tiene cuatro columnas frontales, con dos laterales, las columnas están en perfectas condiciones, todo el basamento del templo en perfectas condiciones, tenía la peculiaridad, porque si uno lo ve, y es una construcción de granito, y puede pensar que por qué la gente le llama a los mármoles, si lo debería llamar a los granitos, pero tenía la peculiaridad de este templo, entre otras cosas peculiares que tiene, que como no había mármol en la zona, lo que hicieron en este caso, fue darle un recubrimiento de estuco, imitando a mármol, todas las piedras estaban recubiertas de estuco, y entonces la apariencia era como si fuera mármol, de verdad, y los capiteles eran corintios, todas las volutas y todo estaba hecho con estuco, ahora quedan restos de estuco, pero ya no se conserva, se ve el granito, con la peculiaridad que tiene este templo, y que no se va a saber explicar bien todavía, es que encima del arquitrabe, de la cornisa, tiene un arco de piedra, que no es típico de los templos romanos, pero que lo podemos ver también en el de Diana de Mérida, pero ese arco de Mérida, cuando se reconstruyó, se hizo siguiendo el modelo de los mármoles, si no hubiera existido los mármoles, nadie hubiera sabido qué hacer con ese arco de piedra, en el templo de Diana de Mérida, pero como ya era el antecedente, de que ahí había un templo que era romano, y que tenía un arco extrañamente encima, pues consideraron que el arco que habían encontrado, que también sería de la misma posición, eso probablemente era un arco de descarga, y lo que indica es que esa construcción se amplió hacia arriba, y se puso como otro cuerpo superior, y para sujetar ese otro cuerpo, se hizo el arco este de descarga, y luego encima iría el frontón, lo cual da un aspecto de templo romano que no es el típico al que estamos acostumbrados, con el frontón encima de las columnas, sino como más esbelto y más espectacular, y esto es influencia oriental, ciudad de la de Gustóbriga, que siempre ha tenido mucha relación con los pueblos del Mediterráneo Oriental, y tiene influencias de esa zona de Oriente Medio y por ahí. Entonces, Feliz, si todo esto se recuperara, si se hiciera un aparcamiento, si se pusieran los accesos estupendos, se podría incluso pensar, como bien sugerís, que podría ser una extensión más del Festival de Mérida, como ya se hace, por ejemplo, en Reina, en Medellín y en Cáparra, que se hace alguna actuación en los veranos, no sé si en algún sitio más, y desde luego aquí también sería un sitio estupendo para hacerlo. Hay una zona, ahora mismo hay un aparcamiento, pero es pequeñito, o sea, si realmente se hacen ahí actuaciones, no lo voy a decir, pero a la otra zona de la carretera sí que hay espacio que se pueda hacer un aparcamiento todo lo grande que se quiera, con una pasarela para acceder al otro lado, y no como ahora, que es que no cambies de rasante en la curva, que tienes que atravesar al otro lado de la carretera, realmente es un poco peligroso. Pero sí, sería revitalizarlo, darle un uso, que además le daría popularidad, visibilidad, sería más conocido, y como en la zona ahora estamos intentando levantar un poco el proyecto turístico de toda la zona alrededor del embalse y eso, pues sería también una oportunidad estupenda para poner eso en valor, darlo a conocer y atraer más visitantes a la zona, igual que trabajamos por el dolmen de Guadalperal el año pasado, pues estamos intentando poner en valor todas esas joyas que tenemos, algunas de primer nivel, como los esgraciados de Peraleda también, que ahora mismo están absolutamente desaprovechadas y desconocidas, pero que eso, si se pone en valor, sí que puede traer muchos recursos a la zona. Y no olvidemos que, ahora que van a cerrar la central nuclear, tenemos que buscar otra fuente de ingresos porque nos hundimos, no hay otra costa. Vaya. Bueno, pues ahí yo imagino que el asunto será de dinerín, que se necesita y que pongan manos a la obra, quien pueda y quien deba, ¿no? Sí, nosotros nos estamos moviendo lo que podemos, necesitamos también ayuda de las instituciones y de la gente, no solamente pedir a los políticos que hagan, que tienen que hacer también, pero que también la gente pueda hacer muchas cosas y estamos intentando revitalizar la zona y darle otra oportunidad de desarrollo, ya que eso nos acaba la principal que tenemos. y luego, pues el templo por sí mismo es que merece hacer algo con él. Como te comentaba, era de los mejores de España, no puede ser desconocido. También porque es que, si no muchas veces, se termina perdiendo y una vez que el patrimonio ya no se ha recuperado ya es muy difícil volverlo a recuperar. Vosotros lo estáis haciendo, recabando firmas y también se pueden adherir, quien quiera, a esta plataforma a través de ese documento que vosotros mismos habéis hecho y estáis difundiendo. Sí, es un documento con el manifiesto para que firme. Ahora mismo no estamos recogiendo firmas individuales de la gente, más adelante lo haremos. En esta primera fase estamos pidiendo adhesión de instituciones y de empresas también, de Extremadura preferentemente, pero de cualquier sitio. Y ahora, dentro de un momento, porque tenemos problemas técnicos, pero dentro de un momento vamos a poner también el manifiesto para que la gente se lo pueda descargar de nuestra página web, el que quiera unirse, que es raicesdeperaleda.com y allí va a estar un enlace al entrar para descargarse el manifiesto y enviarlo por correo y adherirse a la campaña. A ver si ese orgullo extremeño se despierta un poco y luchamos por lo que tenemos. Es un poco... Cada guerra tiene lo que se merece. Y nosotros no nos sabemos dar a valer y eso yo creo que afortunadamente está cambiando y tenemos que ir por ese camino de poner en reivindicación todo lo que tenemos y lo que se puede aprovechar de nuestra ciudad. Estupendo. Pues seguro que seguiremos con este asunto. Muchísimas gracias. Dicho queda. A ver qué pasa. ¿Qué nos contará? Ojalá nos veas buenas noticias la próxima vez. Esperemos, sí. Muchas gracias por acompañarnos, Ángel Castaño. Como presidente de esa Asociación Cultural Raíces de Peraleda y hablaremos en próximas ocasiones. Seguro que sí.